Bienvenidos a este nuevo episodio y en esta ocasión quiero hablar sobre ¿Qué lenguaje de programación elegir? ¿Cuál sería tu primer lenguaje de programación en el caso que sea la primera vez que te aproximes a la programación? Esta es una pregunta interesante, también complicada, porque hay decenas, cientos de lenguajes de programación pero obviamente en el campo académico, la universidad, el trabajo, laboral, siempre hay un grupo más reducido de lenguaje hablamos de unos 5, 10, 15 que son los lenguajes más populares pero aún así elegir el primer lenguaje de programación representa un reto por varios motivos al menos hay dos enfoques, el primer enfoque es decir que se puede aprender un lenguaje de programación eligiendo solamente uno en particular, ya sea uno más simple en cuanto a su sintaxis que sea una curva de aprendizaje más o menos suave como podría ser Python y otro es el de que también dice que hay que ir por un lenguaje de más bajo nivel porque te enseña conceptos que más adelante te pueden servir en este caso podría ser C, una alternativa ese sería un enfoque, o sea, asumir una herramienta solamente de enfocarte en un lenguaje al principio el otro enfoque, y que a mí menos me gusta más es un enfoque híbrido, en el sentido de que cuando estás comenzando a programar, ocupar más de un lenguaje y no tan solo más de un lenguaje en el sentido de de un lenguaje como Python o C que yo creo que la mejor opción es ocupar los ir aprendiendo programación de manera paralela cada uno de ellos sino también ocupar herramientas que te enseñen lógica es decir, diagramas de flujo, pseudocódigo cuestiones que te permitan aprender a pensar de manera más adecuada porque al final eso, la manera de pensar, la manera lógica la manera clara, estructurada de cómo tú ordenas tu pensamiento es algo que más adelante se va a reflejar en tu código indudablemente, independientemente del lenguaje ahora, ¿por qué aprender C? ¿por qué añadir C en esta historia? mucha gente dice, bueno, C para qué lo voy a aprender si no lo voy a ocupar en el mundo real el mundo real, el mundo de la industria sí es cierto que C tiene un ámbito más reducido en el sentido de que uno no ve ofertas laborales de C constantemente sí hay muchas ofertas laborales pero en lugares muy específicos por ejemplo Estados Unidos en nichos muy específicos por ejemplo la programación de microcontroladores todo lo que es el mundo desde el hardware, automotriz incluso aeronáutico también todo ese tipo de industria que tiene mucho que ver con el hardware usan mucho todavía C todo lo que es la programación de sistemas usan C, kernel, de linux, tipo de cosas driver, o sea, todo lo que tenga que ver con hardware se requiere mucho programador en C pero esa no es una industria muy masiva en el sentido de que hayan muchos puestos de trabajo en por ejemplo Latinoamérica o incluso España sí hay mucho lo que es back-end, front-end en sistemas web, aplicaciones móviles sistemas que tienen manejo, flujos, workflow de datos con mucha comunicación con la nube con la base de datos, base de datos distribuida base de datos en streaming, etc. ese mundo sí requiere muchos programadores y además todo el tema de machine learning que se me ha olvidado eso sí requiere muchos programadores pero eso ya no es tanto para C ahora C es útil todavía porque C representa algo muy importante en los lenguajes de programación y es que hay que entender que los lenguajes de programación no son islas cada nuevo lenguaje de programación surge influenciado por otro y C es probablemente uno de los lenguajes que más ha influido a otro lenguaje en las últimas décadas la sintaxis de C la famosa sintaxis con los puntos y comas la famosa sintaxis que uno crea un scope un entorno, el environment por así decirlo con las llaves con el sitio de llaves de apertura y de cierre es algo que ha influenciado enormemente a los lenguajes de programación por ejemplo, por nombrar dos Java y C-Charm son un enorme lenguaje grandes lenguajes elefantes muy populares todavía hoy en día y que gran parte de la industria lo ocupa y son lenguajes que tienen una sintaxis derivada C aunque obviamente son mucho más complejos que C porque requieren tienen toda la capa de la orientación objeto que C no existe indudablemente C también te enseña conceptos que son el manejo de la referencia los famosos punteros las asignaciones de memoria la gestión de memoria que para mí es muy importante porque lo que te está enseñando en sí es la atracción la atracción que ya en otro lenguaje como Python uno se atrae también por así decirlo de esas cuestiones pero las atracciones son de otro tipo de otro nivel entender esas cuestiones básicas después te hace también entender otras cuestiones que en Python están y en C no están o las típicas funciones que vienen del entorno funcional por ejemplo son totalmente abstractas o el map el resubre la función lambda son cuestiones que no están en C son cuestiones que sin esa base mínima de entender capas de atracción que C te obliga a pensar en ellas indudablemente después cuando ocupes Python te van a ser mucho más fácil de aprender esto te puede ver como una analogía como los filósofos en el sentido de que un filósofo cuando tú quieres leer los textos originales por ejemplo de Aristóteles o de Seneca tienes que aprender griego antiguo o tienes que aprender latín claro aquí te puedes decir bueno ¿por qué no lees los libros? las buenas traducciones que existen hoy en día en inglés o en español hay muchísimas buenas traducciones enormes traducciones pero nunca vas a poder entenderlo hasta que leas el texto original y una vez que entiendes el idioma original que fue escrito puedes interpretar mejor los textos actuales y en esto es más o menos lo mismo o sea en el sentido de que entender C entender los lenguajes que son que han influenciado tanto a otro lenguaje indudablemente te enseña a entender mejor los lenguajes actuales los comprendes mejor entiende más su sentido de dónde viene su origen y C indudablemente aunque tú no lo uses en el trabajo ha marcado toda una historia de los lenguajes de programación y su influencia hasta el día de hoy visible es la sintaxis que vemos en muchos lenguajes yo apelo al menos a una enseñanza algo paralela un lenguaje de bajo nivel que tengas que manejar al menos mínimamente la gestión de memoria que aparezcan conceptos como la referencia para mí es fundamental que haya una sintaxis que no sea tan tan amigable en el sentido que te obliga a ser un poco más precavido en la escritura yo creo que ese igual ayuda mucho y también el sistema de tipo el sistema de tipo es que ha vuelto hoy en día a ser importante por su utilidad la verificación el intentar construir que sea menos proclive a errores los sistemas de tipo son muy importantes por eso han salido lenguajes como TypeScript para mejorar JavaScript tipo de cosas porque también en Python han aparecido los typing para crear anotaciones de tipos los tipos hoy en día mientras el software se hace más grande más grande en cuanto a calidad de código a cuanto a funcionalidad en cuanto a nuevas características que surgen cada día los tipos han demostrado que son útiles y se te enseñan los sistemas de tipos y después también obviamente aprender un lenguaje como Python que tiene muchas ventajas porque vas directamente a aprender la lógica aprender directamente a resolver un algoritmo y no preocuparte de la sintaxis si te falta un punto y coma si te falta una llave de cierre o si te falta definir un tipo yo creo que crear una enseñanza que mezcla esos dos mundos paralelo más o menos creo que te hace un mejor programador y te enseña mucha más te da una mejor caja de herramientas para afrontar nuevos lenguajes como Rush por ejemplo Julia que indudablemente si tú sabes estos dos por ejemplo C y Python vas a estar mejor preparado al menos en cuanto mentalmente a entender la sintaxis y además también entender los conceptos que derivan esa sintaxis la sintaxis influye obviamente en la manera que nosotros pensamos al construir software y no solo la sintaxis sino que también la semántica te influye en cómo tú piensas los programas computacionales alguien que solamente ha programado Haskell por ejemplo su forma de pensar es muy diferente a alguien que solamente ha programado C yo creo que enriquecerse con lenguajes que vengan de un mundo diferente te hace ser una persona mucho más transversal mucho más holística por así decirlo en los retos futuros los lenguajes futuros que van a cambiar y que eso sí estamos totalmente convencidos estamos totalmente seguros porque la historia lo muestra lo demuestra los lenguajes van a cambiar van a evolucionar y se van a hacer no sé hacia qué lados irán pero van a cambiar pero sin duda cada uno de ellos tienen algo del pasado cada uno de ellos arrastra algo del pasado y eso yo creo que es suficiente motivo para aprenderlo eso sería mi video de hoy así que espero que estén muy bien nos vemos vamos a ver